Buenos días, gorda. ¿Qué pasa, Bumbum? ¿Eh? ¿Eh, mi amor? ¿Eh? Que tú casas, eh, que tú casas. Hola, ¿qué has visto, Martín? Hola, ¿lo que te ha puesto papá? Sí, la ha encontrado, la ha encontrado papá, hija. ¿La quieres? ¿La quieres? No, 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 Martín, Martín. ¿Ese dónde va? ¿No? ¿Cuál es el sitio de esa? Aquí. Muy bien. ¿Puedo corona? Rapunzel no lleva corona. Bueno, luego, pero al final de la película, pero cuando es rupia no. Buenos días, cochufletillas. Bueno, antes de nada, vamos a empezar diciendo el ganador de Instagram, que si no, luego estamos ahí, estoy ahí pensando, que no se me olvide, que no se me olvide. Y mira que he ido cargando comentarios, porque habéis vuelto a participar 1.200 personas, que es una verdadera pasada. Y muy guay, la verdad. Voy a ir cargando los comentarios, mientras vamos a hablar. Mira, hoy es jueves. Vosotros lo veis viernes. Porque teníamos unos días de dailies, teníamos dailies grabados, y ha dado la casualidad que ayer pudimos descansar y no grabar nada. Porque queríamos grabar, la verdad, para grabar ya el vídeo del viernes y tener ya más tiempo a la semana. Pero ayer llovió muchísimo. Entonces, llevamos a grabar desde el martes, el día que fuimos a ver La Bella y la Bestia, que es el blog que visteis ayer. Es precioso, por favor, vuelve a verlo, vuelve a verlo. Y claro, también fue la final esta de God Talent, que ha sido súper nombrada, por tu parte, porque ganó en el tequila. Es que, claro, sin entrar en mucho terreno pantanoso, porque yo sé que también detrás estuvo foro coches y todas estas cosas. A ver, como espectador del programa, me hizo mucha gracia que ganara el tequila, sinceramente. Me partí, o sea, dije, es súper lista. Pero si lo piensas en frío y eres el que quedó segundo... Es que también, a ver, mira, es que este es otro de los problemas. Además, conozco la persona que ganó, pero el que quedó segundo no me acuerdo del nombre. O sea, que es como... Dios, que Samuel Martín hizo una verdadera pasada de espectáculo y tal. Y claro, pues lo que os estaba diciendo. Entonces, como espectador, me hizo mucha gracia que ganara el tequila. Me partí, pero me he pasado con todos los programas. Quiero que gane el que menos quiere la gente. Pero pensándolo fríamente y siendo un poquito coherente, si viendo que Got Talent es un programa que también lo hay internacional y siempre vemos vídeos en YouTube de impresionante niña que cantó, el público se rió y cuando cantó... Pues es que vamos a dar esa imagen al resto de Got Talent que se hace en otros países. Y no solo eso, sino... Sigo cargando comentarios, ¿eh? No me estoy liando. Y no solo eso, sino que... El que quedó segundo, Samuel Martín, no le vendría bien esos 25.000 euros que daban al ganador para seguir formándose porque era un espectáculo de chaval. Pues... Le hemos quitado... Y me incluyo, ¿eh? Porque aunque no haya votado... Mira, justo por eso, porque no he votado. Pues... Le hemos quitado el poder formarse más y darle 25.000 euros y un coche creo que también daban al tequila. Entonces... Es que la indignación debería ser máxima. Y mira que el chaval fue súper... Venga, comprensible y tal. Él lo hace con amor y tal. Así que nada, la verdad. Yo que sé, pues... Que me haya cargado los comentarios. Lo quería comentar con vosotros. Lo quería comentar con vosotros mientras porque... Digo, joder, mientras comento los comentarios me quedo siempre callado y le meto un montón de traya a Tamara para decir Joder, no dices nada en mucho tiempo y de repente cortas el vídeo y me he visto un minuto para nada. Y ya aprovecho y os contaba esta cosita. Y a ver qué opináis. Dejádmelo en los comentarios. O sea, yo de verdad... Lo que opino es... Vale, aunque... Reflexión final. Como espectador me hizo mucha gracia. Como persona luego visto desde atrás y pensando en el segundo me parece lamentable. No en sí que gane el tequila. O sea, es que me da igual. Me parece lamentable el hecho que no se haya votado al talento. No que el tequila no lo tenga sino que no han votado por talento. Han votado por reírse del programa totalmente. ¿Cómo se soluciona esto en un futuro? Primero, el jurado. No pasando a gente que no se lo merezca porque para que nosotros le hayamos podido... o la gente le haya podido votar hay un jurado que primero pasa unas audiciones y luego de las audiciones sí ya el público decide. Pero ese jurado no se lo tomó en serio en este caso. Así que nada. Bueno, no me enrollo más. Vamos con nuestro ganador de Instagram que es por lo que estamos aquí reunidos todos hoy. Me pregunto si alguien sabe dónde digo que voy a poner este cuadro. La respuesta, como siempre, en el vlog de hoy. Esta vez... Ah, veis lo que comentaba. A partir de ahora pondrá la respuesta, como siempre, en el link de la bio. ¿Vale? Para llevaros directamente porque no se sufra esto. Vamos a ver... Parra... Paramos aquí en la habitación encima del cabecero. No. Es que a lo mejor lo digo en el vídeo, pero... No, no. Lo primero que digo es en el lienzo blanco. Ahí es donde la dejo Aquí, en vuestra habitación O quizá pongas en el salón lugares maravillosos Donde... Mira, este comentario es acertadísimo Primero en el lienzo En el lienzo ese blanco que querías colgar En villacuchufletillos Y luego en vuestro cuarto Perfecto, mira, te voy a seguir, ya está Porque además, como ahí queda un poquito en el medio No tengo nada, pero yo justo la batería El ratón, no te puedo seguir No te puedo seguir Ahora Seguir Un saludito y un besazo A Nerea Mus, tienes 15 Y te sigo Y te costillamos lista A ver que notas acá estáis Esta es la segunda Notable, 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 sobre Bien, notable, notable No, esta no se evalúa Espera que no lo estoy enseñando Esta no se evalúa, notable Uf, madre mía Madre mía, según dice inglés Es una máquina Estos notas por Instagram es que no serán malas Así que nada más Nerea Mus tiene 15 Un saludito, te sigo Y seguir participando en el sorteo Que ya mismo o a la media hora de subirse el vídeo Más o menos lo tenéis Vaya turrita les he dado Cari Pobre cuchupletillo Pobre tú, que te la vas a tragar para editar Yo la pondría de golpe ¿Eso para qué es, Marti? Para hacer coletas ¿Para hacer coletas? Sí ¿Sí? ¿Y cómo que estás disfrazada de Elsa? El muero de Elsa Porque papá te ha puesto la película, ¿no? Esta mañana Mira los zapatos No, los zapatos no los tienes Y no los tienes No los tienes, ¿verdad, Bonbon? Má Estoy viendo ahora los comentarios Para coger el comentario Para ponerlo en el muro Porque hemos tenido la semana un poquito difícil Con la fiesta Y con la abrida al cine Y no hemos podido imprimir antes el comentario Entonces, ¿sabéis que Tamara dijo que tenía tres? Y yo todavía no tenía ninguno Y, bueno, pues Los estaba revisando ahora para verlo Y esto ¡Au! ¡Guau! ¡Cómo un nieve! ¡Hala! ¡Qué bonito, Marti! ¿Estás viendo a Nervar por primera vez? ¿Quieres que nos abriguemos mucho, mucho, mucho Y bajemos a... Ahora y luego A ver, ¿cómo nieva? ¡Sí! La primera vez que ves nevar ¡Guau, guau! Pues que hay copones, ¿eh? O sea, si... Si hiela se podría quedar cuajada Porque caen... Copos bien grandes Es que no se aprecia mucho Hace mucho que no nevaba aquí, la verdad Ahora bajamos, cariño Bueno, estamos comiendo Estamos viendo una serie de esta de Westworld Pero vamos Que nos... Bueno, estamos viendo Que nos piramos Nos piramos la quecha a bajar Para que Martina vea la nieve Nos vamos a abrigar bien Bueno, voy a nevar Porque no queremos que cuaje Porque... Aunque está cayendo bastante No la cuaja Mami, papi O con esto Ya mueve Esta Y vino Mia Que emoción, Martina Aupi Ya Se coge En el Venga, corre Vámonos Venga Que nos vamos a hacer fotitos ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues no! Mia Tú no lo sabes Pero está nevando Te lo juro Nos hemos vestido corriendo Nos hemos vestido súper corriendo Mira Vamos a bajar Venga, por favor Que no paren de nevar Aunque sea Para que lo vea ¡Para! ¡Me voy a vestir! Es que, a ver Algunos diréis ¿Pero qué hacéis? Pero es que en Madrid no lleva nunca Nunca cae nieve Y para un día que la cae Vamos a bajar Vamos a ver que la vea Martina Vamos a reírnos un poco Hacer nuestras fotos Y aunque sea subirnos Y si cuajara ya Estaríamos toda la noche en la calle La última vez que vi la nieve Estaba en Astoria, ¿sabes? Y de eso hace ya tiempo Manzo Porque sí que ha nevado gotitas En donde nosotros vivimos Pero nunca nieva lo suficiente Como para que cuaje O puedas disfrutar de un día en la nieve Te tienes que ir a la sierra Porque en Madrid ya la sierra No sé que nieva Me parece que hemos hecho colgada Pero bueno Ahora parece que son Solo llueve Jope Nada En serio Con lo rápido Con lo que estaba nevando Estaba nevando Un montonazo Chaqueta Con pijama y todo Chaqueta Baja ni blanco Vámonos Martina Jope Mi chica Si yo sobre todo quería Porque lo viese Martina Claro Claro, yo también A ver si luego gotas Estoy hasta enfadado Fíjate lo que te digo Sí Sí No me gusta Que te lo has perdido A mi me da penita Es la mayor decepción de nuestra vida Cuando la ha visto Martina A la nieve Estaba de contenta Estaba de contenta Y de ilusionada Me da muchísima pena por ella Hoy vamos a ir a la preocupación Vale Martina Ya que hace mal día Aprovechamos Y que te corten Ay, tenía que haber bajado abajo A ver si había algo en En el buzón En el buzón ¿Me bajo yo? Sí ¿Abro la puerta de casa? Bueno, cuchufletillas Voy a aprovechar Que ya estoy Vestida a bajar A ver si hay Algo en el buzón Porque la verdad Es que somos un desastre Muchas veces ni miramos el buzón Luego se nos acumulan Hay cartas Se nos acumulan cosas Qué pena Tío, me ha dado mucha pena Por Martina Porque sé que hubiese Mucha ilusión Ver la nieve Y entre que nos hemos vestido Y todo Pues se nos ha pasado el tiempo Qué rollo Ha vuelto a nevar Y he bajado a Martina Y mira Tiene el pelo lleno De copitos Pero ponte el gorro Nos vamos a poner malas No sé si apreciáis Los copos Los copos A ver si cuaja Hija, no creo ¿Has visto? Como nieva Mira, mira arriba Mira los copos Mira ¿Has visto? Ahora empieza otra vez a nevar No nieva tan fuerte como antes Pero por lo menos algo nieva Y por lo menos algo Lo está poniendo Martina Martina, no te quites el gorro Que te vas a mojar Pues no nieva tan fuerte como antes Pero ¿Te has mojado? No nieva tan fuerte como antes Y en la cámara apenas se aprecia Pero sí que está nevando Lo que pasa es que son gotas más finas Como más acuosas ¿Te has mojado las zapatillas? No pasa nada Ahora en casita no la quitamos ¿Vale? ¡Uf! Cuchuladilla Nos vamos a casa ya Que parece que no Pero con la tontería Te acabas empapando Mirad Pero es que mira Marti ¿Te has pasado bien? Ahora Nos vamos a secar en casa A ver si nos vamos a poner malitas ¿Vale? Ahora malita el corazón A ver No caía tanta nieve Como cuando lo hemos visto al principio Pero sí que caía copos Ha pasado un otro rato Y es que Si mira hacia abajo Y creo que cae Pero desde abajo no sé que cae Es que parece verdad Desde aquí que nieva Que nieva mazo Pero es que luego desde abajo Va a ser lluvia No, claro Es que aquí O sea Nosotros vivimos en una torre Y es alta Y entonces A ver parece que no Pero desde aquí Parece que hay más copos Más gordos De los que luego caen abajo ¿Vale? Es que desde la cámara No sé si lo vais a apreciar Pero la verdad Es que está nevando bastante Bueno cochufletillas Pues no sé que vlog va a salir hoy La verdad Porque todos los planes Que teníamos hoy Se nos han ido un poco al traste Porque Jonathan se ha tenido que ir a A un Al tanatorio No os preocupéis Que no ha sido nadie De la familia Ni nada Es un amigo Que tenemos mucho cariño Tenemos mucho aprecio Y Y se le ha muerto un familiar Y Jonathan va a ir a Acompañarle A darle Nuestro pésame A estar con él En estos momentos tan duros Yo no puedo ir Porque Tengo a Mía y a Martina Son muy chiquititas Mía es lactante Entonces tampoco Tampoco quiero llevarle A esos sitios Y está lejos Está lejos de aquí De donde nosotros vivimos Entonces pues Va a ir Jonathan Representando a nuestra familia Y nada Voy a grabar Un vídeo de preguntas Y respuestas Que he dejado Un post en Instagram Para que me dejéis Allí Las preguntas Que queréis que Que os aclare Y Y nada Voy a ver si Duermo un poquito A Mía Para que se duerme Un poquito la siesta Martina está jugando En su habitación Tengo que recoger Un poco la casa Y No sé si al final Saldremos Porque con el día Que hace Que ahora mismo Está lloviendo Y ¿Qué haces cariño? ¿Y esa cara de pilla? ¿Qué tienes ahí? Ah Esa bolsa No pasa nada Esa bolsa está vacía Cariño La puedes utilizar para jugar Pero vete mejor A tu habitación Que me da miedo Que se te caiga Alguna cosita de aquí Venga Venga amor Y nada Cuchofletillos Pues eso Que No creo que salga Ya de casa Porque Con el día que hace Y con las dos niñas Con Mira el cochecito Martina me la tengo que llevar yo Creo que va a ser mucho palo Y nada Cuchofletillos Estoy de verdad Un poquito plop Porque sí Porque Jope es nuestro amigo Y saber que está mal Y Y todo Y yo no tan a la hora Se tiene que ir Pero bueno En fin Pues eso es lo que voy a hacer Con chofletillas Y a mí encima Es que estas cosas Se me ponen como mal cuerpo Y ya Como que estoy mal ¿No? No sé Estoy ya Rayada Pensando Y me pone mal Pero bueno Ha sido la vida Por desgracia Echas más babas Echas más babas Luego tengo que bañar A estas dos niñas Que hoy les toca baño Así que No creo ni que salga de casa Sinceramente Es con chofletillas Y Martín Que está metiendo ahí Todos sus juguetes A la bolsa Y me voy a preparar esto aquí Para ponerme a grabar Preguntas y respuestas Y ojalá Lo pueda tener Para el sábado Porque si hace mal día Y eso Pues me pongo a editar Y ya está ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás contenta tú? Sí Ay por cierto Os voy a enseñar también Que en el otro vídeo Os dije que os iba a enseñar Las cosas que me había comprado En NYX Y al final no os la enseñé Y bueno Me compré Estos labiales Que son mate De NYX Son súper bonitos Este es el 02 Y es como Un moradito Lila Tirando amarronado Súper bonito No es el que llevo puesto El que llevo puesto Es el Este El 01 Y este sí Es el que llevo puesto Y es súper bonito También es un Un marrón Tirando hacia lila No sé A mí me parece súper bonito Y luego me compré Este Que es el exotic Que de este sí que me acuerdo El nombre Que es el 012 Y es también igual De la misma gama de mates Se llaman así ¿Vale? Por si lo queréis buscar ¿Vale? Y este es el 012 Me cogí el 02 Y el 01 Por si os interesa Luego me cogí Unas Sombras Unas eran en barra Y otras eran Pero lo he perdido No sé dónde está Lo he debido de perder Entre Que subí cosas altas Y la bajé Luego estuve allí en el evento Y tal No sé En qué momento Pero he perdido Por último Me cogí este colorete Que se llama Glow Y es el que llevo puesto Y es súper bonito No sé si en cámara se va a apreciar Un tierra Tirando A reflejitos dorados No sé Súper bonito A mí me ha gustado un montón A ver si lo puedo abrir Es que es súper súper bonito Y los labiales me costaron Como 7 euros Si no recuerdo mal Y este me costó Como 6,90 Así que bueno No está muy mal Y es que yo NYX No lo tengo cerca Entonces Aproveché A comprar estas tres La verdad es que Lo que más tenía ganas Era estas De los tres labiales Y el colorete Y una de las sombras Que me compré Y bueno Pues me las compré Porque dije Es que la próxima vez Que vaya NYX A saber cuándo va a ser Porque como a mí me pilla Lejos Bastante lejos Aunque creo que ahora Han abierto tienda online Pero es que Yo soy la típica Que me gusta ir a la tienda Me gusta probármelo Me gusta Ver cómo es Cómo es el color En vivo Porque luego No sé Cuando compras en internet A mí me ha pasado Que he comprado Como dos o tres veces El maquillaje en internet Y luego cuando vienen Como que me llevo una decepción Porque no es lo mismo Que he visto en internet No sé Al final Lo que te acabas pidiendo Como lo acabas viendo en internet Muchas veces No es como te llega a casa Y eso no me mola No, no, no El maquillaje no se guarda Tráelo para acá Venga Tráeme las tres Que has metido las tres Venga 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 Salte del baño Anda Se han quedado dormidas Qué bonitas son Bueno Ya estoy aquí de vuelta Llevo a Martina y a Mía Mientras que mamá La hemos dejado arriba Grabando un preguntas y respuestas Que habéis hecho preguntitas por Instagram Dime, dime Que antes estaba nevando Pero ahora Mira El clima La meteorología Que es súper rara Y voy a aprovechar Porque voy a llevarle a cortarle el flequillo A la pelu No sé A ver Le he dicho a Tamara Yo no sé cuánto vale Que le corte el flequillo Y me ha dicho Una barbaridad Tamara O sea Para mí me ha puesto una barbaridad Por un flequillo Pero bueno El flequillo ¿Verdad? Que no ves Pero bueno Ahora voy allí Y le digo Oye Corta el flequillo Le diré Ay La puedo grabar Porfa Que es la primera vez que viene a la pelu Y me dirá que sí Seguramente Porque es con el móvil Y también voy a ver Si puedo imprimir los comentarios Para pegarlos ya Ah que encima el viernes Tío Cuando esto se tiene que hacer un lunes Y os acordáis que fuimos también a Ay que se ha quedado en modo En modo sin materia Os acordáis que fuimos también A una tienda de esas de fotografía Para Para revelar un carrete Pues teníamos que haber ido el lunes Que era la fiesta Así que teníamos que haber ido el martes Y no hemos ido todavía A ver si podemos ir O mañana O la semana que viene Bueno Tendremos que ir Mía Mía bombón Que tranquila vas tú con papá Ay te voy a cerrar esto Aquí atrás Que no me voy a cuenta Hola Hola Martina ¿Te vas a cortar el flequillo? Sí ¿Sí? Sí Qué bien ¿no? Sí Toma ya ¿Y tú? No a ti me gusta Verte con el flequillo Así larguito No El flequillo mía No El flequillo El flequillo mía no ¿no? No Solo a Martina Sí Yo el flequillo Pues nada Hemos ido a una peluquería Pero la tía tenía mucha gente Y nos ha dicho Que no Que para mañana Así que vamos a probar otra Que hay aquí al lado A ver si esta Esta noticia que sí Vamos O sea A ver Por mucho que tengas Un montón de gente Voy a decir Sí Que se pase entre media hora Si quieres hacer Cla, cla, cla A lo mejor No es tan fácil cortar el flequillo ¿Vale? Que yo no lo hago por si acaso Así que tampoco voy a hablar ¿Qué te van a cortar el flequillo? ¿Qué te van a cortar el flequillo? ¿Te van a cortar el flequillo? Sí No, sí ¿Verdad? Pero está muy guapa ¿Y ya no ves? Le voy a quitar un poquito de cantidad ¿Vale? Que tiene bastante Vale, vale, vale Si te incómodo me lo dices, ¿eh? Nada Ah, vale No hay problema Ole Que quieta es esta Que bien se porta Un poquito, ¿no? Por encima de la Sí De la cejita No, a ti no te he cortado el flequillo, ¿eh? Bombón No te muevas, bombón ¿Qué pasa? ¿Qué pelo? ¿Qué sigue? No Es pelito Te lo estoy cortando Para que puedas ver mejor Claro, tú quieta, Marti, ¿eh? A ver, mírame a los ojos, bombón ¿Qué pasa? ¿Cuándo es una piruleta, Marti? ¿Te lo hablo? Ahora te lo hablo Mira, qué guapa, mi niña Qué bien te has portado, ¿eh? ¿Sí? Y tú te estás portando Que vamos, te voy a sacar más a ti a la calle, ¿eh? Porque estás calladita, calladita, ¿eh? Ah, por cierto No lo he dicho Pero le han cobrado dos euros Por cortar el flequillo Que es un precio barato, ¿no? O sea, vamos Espera Ahí Le han cobrado dos euros Por cortar el flequillo Que es un precio baratillo O sea, a mí me parece genial Tamara había dicho una barbaridad Una piruleta ¿Todo a decir con ella? Ya hemos imprimido en los comentarios Varios también Así que lo que pasa es que este aves Van a ser comentarios irregulares Porque las capturas Tenía Tamar unas capturas Y yo el mío le he cogido Haciendo un pantalezo Pero se me ha olvidado Con Photoshop ponerle un tamaño folio Y ha quedado bastante grande Y los de Tamara Ahora han quedado Más chiquititos Así que bueno Así más irregularidades Pues más chulo Más chulo queda nuestro mural A casa, ¿no, hija? Madre mía Pero qué bombón Y ese flequillo Que tan cortado Aquí, aquí 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 Qué guay Oye, ¿y tú qué? ¿Lista? Tú no dices nada, ¿no? Tú ahí Con tus cosas Bueno, y ya por cierto Aprovechando Voy a ir a comprar algo Para cenar Así que Joder, se me va a salir La tarde completita Bueno, cuchofletillas Me imagino que ya Lo habrá dicho Jonathan Cuando vino Él se ha ido con Martina Se ha ido a cortar El flequillo Yo me he quedado en casa Que tenía que editar Mirad No tengo trípode Porque el trípode que tenía Se me partió una pata Y está cojo Y mirad Tengo que hacer aquí Un apaño Con una escalerilla Luego pongo aquí La mesilla esta Que hicimos Con Palesa Martina Y encima Pues va la cámara Y nada He podido contestar Algunas de las preguntas Que me habéis dejado En la foto Que puse hoy En Instagram Y Bueno Las que no he podido contestar Porque no me ha dado tiempo Pues las voy a guardar Y en otro día En otra ocasión Que tenga así Un huequito Para poder grabar Pues Las Responderé Porque la verdad Es que no No quiero tampoco Dejar en el tintero Ninguna Y nada Cuchos letillos Mirad Estos son los labiales Estos mate Llevo todo el día Con el puesto Y me gusta Se está ya empezando A cuertear Pero debo de decir Que he merendado He merendado Y he tomado Un batido Y bueno Pues ha cuerteado un poco Pero aún así Me mola ¿Sabes? Se queda bastante mate Tampoco notas Esa tirantez Que sueles notar Con los labiales mate Y me mola Pero bueno Así que es verdad Que si pusiese Una prebase De esta para los labios Quedaría mejor Por lo menos Para que no se cuartease ¿Qué tal te lo has pasado Con Martina En la peluquería? ¿Habéis grabado? Sí Pero nada O sea No ha tardado nada ¿No? A ver Martín Se la han dejado súper bien ¿No? Yo creo que sí A ver si a esta niña Le empieza a crecer Un poquito más O lo menos ya no lleva El pelo en la cara Y es que ha sido súper raro De nevar De repente A parecer que hacía Buen tiempo Que a lo mejor Hacía frío No sé Porque no ha salido al final Pero parecía Por la ventana Que hacía buen tiempo Que ahora había salido el sol Que no loco Que está malita ¿No? No lo estoy tocando Martina Ay se cae Y ahora vamos a bañar Estas dos gorditas Bueno que así Jonathan se carga La lámpara de casa Bueno cuchufletillas Ya tenemos los comentarios Imprimidos Y vamos a ponernos En nuestro tablón ¿Qué los has imprimido? Que van a estar aquí Para siempre En nuestra casa Súper chulo Siempre 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 En villacuchufletillos Sí Y nada Por fin nos hemos imprimido Que entre las fiestas Entre que nos imprimimos Al fin Entre el evento No sé qué Al final No tuvimos Espera no haber tapado El micro Ojalá lo hayas tapado Pues eso Que no hemos tenido tiempo Y lo hemos imprimido hoy Pero para compensarlos Hemos imprimido Cuatro comentarios Bueno la van a tres y yo Tres yo Que he elegido yo Y Jonathan uno Y el lunes Imprimiremos más Sí Pero lo veréis en la semana Todos los que hemos elegido Son los de la semana pasada ¿Vale? Ha sido mío Que no está entero Era más bonito Has pintocado Pa' pinche Sí Leer más No, no se puede Bueno El caso es que a mí me ha gustado mucho Este comentario Que nos escribió Silvia Gómez García Y es súper chulo Me ha saltado Me ha saltado la notificación De que ya había vídeo En el súper Y sin cortarme ni un pelo Me he puesto a verlo Entre frutas y verduras Estaba en la sección Jaja Pues no solo eso Sino que se acercó A mí una Bueno lo que cuenta Ahí es que se le acercó Una mujer Y le dijo ¿Qué estás viendo? Los cochefletillos Y entonces me pareció Súper gracioso Y bueno Ah pues me había que saberlo Algo así Sí que es una chica Que nos comenta Y ya la tengo mucho Mucho cariño Porque es una chica Que siempre nos ha escrito Chum Pum También Tamara S Este también he elegido Yo De Miriam Rodríguez Jaja Es que son Los padres más cool del planeta Cuando mía y Martina crezcan Y vean en sus vídeos Será Será súper brutal Un beso desde San Juan Puerto Rico Pues muchísimas gracias Puerto Rico Miriam Rodríguez Este me ha hecho un montón de gracia Y Ger Este es de Tamara Pero me ha hecho gracia Porque es Ger Y en mi época de grafitero Yo era Ger Bueno pues su firma era esta Mi Aiki Yai Y bueno pone Capignos esto Jajaja Eres guay Johnny Martina con su papi Jamás se va a aburrir Un besazo Familia Soy genial Y eso son los tres de Tamara Muchísimas gracias Y yo No se ve muy bien Pero es que hemos tenido problemas Y no lo he podido poner He elegido este Vero Padilla Recuerdo el vídeo Del test de embarazo de Martina Y decía Y decías Que a tu chico Johnny le da vergüenza Salir de los vídeos Y míralo ahora Con una carita así de Que si eh Claro Y me ha hecho recordar Es que antes No sabías en mis vídeos Y me sigue dando mucha vergüenza Y me sigue dando mucha vergüenza Y mira Que Jonathan Es que es la persona más caradura Que te puedes echar en la cara Con Caradura Sinvergüenza Sí, sí Sinvergüenza Eres un poco caradura Sí hombre O sea Jonathan es bastante caradura Sinvergüenza No caradura Sinvergüenza Y caradura también También Pero ¿sabes lo que es caradura? Sí Que tiene la cara muy dura Toma Están chichetas No en serio Yo se lo decía Pero ¿cómo te da vergüenza? Si luego hacer O sea Luego con nuestros amigos Le da igual Vamos O sea Hacer retos Hacer cosas No sé Era súper raro Jonathan es que es muy raro este chico Las chichetitas Yo pego el mío primero Bueno ya Chincheta sobre chicheta Sobre chicheta Ah me gusta también Que algunas de vosotras Tienen foto Como esta Y esta Esta es un dibujo Sí Aquí menos Miriam Miriam Rodríguez es la única Que no tiene foto Las que tienen foto Me molan más Al final van a brillar más Las chichetas Ahí tenéis el dejear Con su Anda Tamara Que hay mazo de folio Y has decidido tapar La palabra papá Es que estoy harta Del papá Con su papá Tamara ahí veis Es que escucharme Es que 75 centimos Esa caja de chichetas No es tontería Sabes Es un dinero Que invertimos Entonces hay que apurar Las almas Pero es que es una tontería Pues podría haber hecho Y Pues mira Jope Ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bueno Muy guay Quedrías decir He dicho a algunas de vosotras Que he repetido Lo de Instagram Y me estaba dando cuenta Porque me estaba rayando hoy Diciendo Tengo dos fotos a la vez Puestas Y me he quedado un poquito Extrañado Así que Lo que voy a hacer Va a ser Que el lunes Va a haber dos ganadores Tamara se va a despedir ya Vale Es que ha sido un día feo Así que es verdad Que la mañana ha empezado guay Porque ha empezado súper chul Y así con Que había nevado Y eso Y hemos bajado con Martina Pero luego se ha enfeadado un poco Con el hecho de que Ha tenido que ir Jonathan al tanatorio Ya llovía Hacía mal tiempo No podíamos hacer nada Luego sí que Ha mejorado el tiempo Porque el tiempo está loco Y Jonathan ha ido Justo también estaba grabando otro vídeo Entonces yo he dicho Venga pues aprovecho yo y voy O sea no sé La verdad Cómo va a salir este vlog Pero bueno Por lo menos espero que El rato se os haya hecho a menos Y que os lo hayáis pasado bien Este ratito con nosotros Por la cama Y quedarme ahí un ratito Descansando Así que bueno Y mi Nico Tiene una cara Mira Estoy súper enfadada ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Te vas a meter conmigo? ¿Eh? 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 Tengo sueño ¿Vale? ¡Minico! ¡Miríte gorda! Mira yo le he hecho una sonrisa Mira la voy a sonreír Ay mi niña No Oye este y me... Ah Vale, vale, bueno Se ve muy fácil Sí Con que le echas una sonrisilla Y la mires así un poquito Ya Se pone contenta Pues nada Me despido yo Vale, venga Hoy os estoy dando turritas Hoy Hoy grabo yo más que Tamara Suscribiros Darle like Pero bueno Yo sé que os encanta Ver a Jonathan Así que nada más Dale like Suscribiros ¿Dónde estás viendo la pantalla? ¿Por aquí? Aquí está su puesto Ahí no En el otro lado En rojo YouTube te cobran los impuestos Así que ya Por lo menos en mi canal Comentar para aparecer en nuestro murito Que el lunes Salen los de esta semana Bueno, el martes lo veis El martes veis los que salen del lunes Una semana muy divertida con vosotros Esperemos que la siguiente sea mucho mejor Y nada más Les queda el vídeo del domingo Que va a estar muy guay Les queda el vídeo del sábado Y del domingo Que va a estar muy guay Que van a ser vídeos muy chulos No, espera Te pensás que lo haces con esta mano Y te lo he hecho con esta Qué malo soy Es más malo que Caín Se está quemando tu cena ¿Sabes? Que Caín mató a su hermano Qué malo era de Caín Es más malo que el tequila Es más malo que el tequila